Con la autorización que ha dado la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por corrupción, se ha abierto una puerta de salida a la grave crisis política y humanitaria que enfrenta Venezuela. Los poderes legítimos nos hemos articulado, apegados a la Constitución, para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos. El Ministerio Público a mi cargo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y la Asamblea Nacional hemos cumplido con nuestro deber histórico. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional a captar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar. Les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el restablecimiento de las libertades democráticas, contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo, al igual que el de las demás instituciones legítimas del país. Aquellos que honren el uniforme militar venezolano serán protagonistas de la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional. Es el momento de ponerle fin a esta trágica situación. En ustedes está el deber de cumplir con su juramento constitucional y de esta forma recobrar la gloria, el respeto y el reconocimiento de todo un pueblo que aún espera que sus militares los liberen de la tiranía opresora. Si no son ustedes, serán los organismos internacionales los que ejecutarán esta decisión. No pierdan la oportunidad de recobrar su dignidad militar. Nicolás Maduro ya no es presidente. Desde hoy está en Miraflores de manera ilegal y arbitraria. La comunidad internacional debe desconocer la autoridad de Maduro, quien se erige como un secuestrador del pueblo y de la nación, un dictador. A partir de este momento, el fin de la tiranía está en marcha.